Hoy día nos encontramos en la realización del Work Talk, actividad que financia el gobierno regional, impulsada también por el nuestro alcalde Carlos Gatica, que junto con los actores del turismo, gremios del sector, hemos podido realizar este evento acá en la ciudad de Coyhaique, con una convocatoria también del turismo rural y regional. Tenemos invitados desde la Junta, desde O'Higgins, Guadal, Cochrane, así que estamos muy felices de poder concretar esta iniciativa junto a todos estos actores y en pro y en post desarrollo al sector del turismo rural. La idea también de esta actividad es que nuestro turismo sea mostrado también en otras localidades, en otras comunas y también, por qué no decirlo, a nivel nacional e internacional. El principal beneficio que tiene Coyhaique es el aumento de pernoctecciones de noches acá en Coyhaique, porque a través del turismo rural vamos diversificando diferentes turismos, por ejemplo, tenemos las tinajas, tenemos las cabañas, tenemos la pesca con mosca, tenemos el rafting también, el típico asado patagón, el vive el patagón por un día, todas esas actividades que a nosotros como Coyhaique nos diferencian de otras comunas. Nosotros somos Marcos y Romina, somos de la Agencia Martín Pescador de Coyhaique, realizamos tours por toda la carretera austral, llevando a los turistas a conocer los lugares más bonitos que tenemos en nuestra región. Hoy día nos encontramos en el workshop de la Municipalidad de Coyhaique 2023, apoyando a todo el turismo de la zona para que mejore y nos vaya cada vez mejor. Gracias a Don Moni por la invitación. Vengo del sector Arroyo el Gato, trabajo hace varios años ya con cabañas y la verdad que tenemos un lugar privilegiado, muy hermoso, con buena pesca y harto para disfrutar en nuestro sector. Así que dejamos todo invitado y gracias a la Municipalidad por esta instancia que podemos nosotros dar a conocer nuestro emprendimiento.